Y que continúen las celebraciones. Mañana ya lo saben, es San José, pero en Leciñena lo están celebrando desde ya. Estamos viendo imágenes, estas un poquito más actuales, llevan años y años adorando a su Virgen, a la Virgen de Magallón. Los dances son parte fundamental y Miriam, yo supongo que en 2017 siguen siendo fundamentales. Gonzalo, estamos viviendo un momento muy especial para todos los vecinos de Leciñena, que es vuestro danse. Ahora mismo las mudanzas. Así es, en esta parte del danse se bailan cuatro mudanzas con los palos. En alguna ocasión también se han utilizado espadas, pero no suele ser lo más habitual. Estáis celebrando las fiestas en honor a la Virgen de Magallón, que fue el día 15. Sí, el día de la Virgen es el día 15, era miércoles, entonces ese día son actos tradicionales, como la romería y las seguidillas, pero el resto de actos suelen traerse al fin de semana más próximo, en este caso entre ayer y hoy, son diversos actos, como el danse. Como vemos, está siendo un éxito todos los años, vienen tantos vecinos a ver vuestro famoso danse. Bueno, si hace buen tiempo, sí, y si hace un poquito de frío, pues a lo mejor se nota que hay un poco menos de asistencia, pero bueno, aún así es algo tradicional y a la gente, aunque lo ha visto todos los años, sigue gustándole verlo. Me gustaría que nos explicases, para quien no conozca, que seguro que son pocos, el lance de Leciñena tiene tres partes. ¿En qué consisten? Sí, pues hay una primera parte, que es una pastorada, y en la que se encuentran el mayoral, el rebadán, hablando de las fiestas del pueblo, y el diablo les interrumpe con la intención de estorbar las fiestas. Los danzantes acuden y inician sus dichos a la Virgen, son un resumen, un resumen de la tradición de la Virgen de Magallón. A cada danzante, el rebadán, el zagal, les contesta con alguna anécdota o algún chiste que se refiere a ellos. Después es cuando vienen las mudanzas, que es el momento en que estamos ahora, el baile de las mudanzas, y ya posteriormente se recogen los palos y ya el diablo pasa a decir algún comentario crítico de todo el pueblo, alcalde, por supuesto, incluido. Que arrancan las risas de todos. Sí, sí, claro, ese es el objetivo, un momento de humor. Es una tradición antiquísima y que, bueno, se interrumpió durante un tiempo, pero que lleváis muchísimo ya ininterrumpidamente. Sí, cuando se recuperó a principios de los 80, pues se interpretó el año 1983. Ese año se celebraba el 700 aniversario de la aparición de la Virgen de Magallón en el Ceñera, según la tradición. Entonces, era una ocasión muy apropiada. Y desde entonces, pues yo no sé si ha habido algún año que se ha dejado de hacer. Yo diría que todo se ha ido ya interpretando. Anteriormente, pues a principios del siglo XIX, sabemos que se habla de una danza de los vecinos de la Ciñera, el día de la fiesta, que parece estar haciendo referencia al dance. En los años 30 del siglo XIX, Jerónimo Borau compuso un dance. Luego hay memoria oral de los años 80 del siglo XIX, que se interpretara en algunos años. Y después, en el año 26, el 50 y el 51. Así, ya muy interrumpidamente, ¿no? ¿Qué podemos decir del traje de estos danzantes? Bueno, el traje actual fue un diseño de Martén, de Antonio Martén, que era un modisto de cierto prestigio, que era de Leciñena. Y cuando se recuperó a principios de los 80, pues se diseñó así, en estos tonos azul, fusia, que, bueno, son un poco llamativos en relación a los trajes de danzantes de otros pueblos. Y, por último, no te voy a preguntar mucho más, pero ¿qué edad hay que tener para ser danzante? Bueno, hay zagales ya de 15, 16 años y, bueno, como podéis ver, muy mayores no son. Digamos que se van retirando antes y, afortunadamente, pues hay chavales jóvenes y chicas también que se van incorporando al grupo. Pues muchísimas gracias por toda esta información que nos has dicho y que sigáis disfrutando así de bien vuestras fiestas. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias.